Y disfruta con ustedes Music Session Live by Coqui Ramírez en un homenaje a Alberto Plaza con su tema No seas cruel. No me mires así que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba Ya no te vas a arrepentir No me conoces No sabes lo que puedo hacer Oh no, 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 no No, no apagues la luz Que es peligroso Solos en la penumbra todo puede ser Ah, es la última vez que te lo pido Oh, veremos desnudos el amanecer No seas cruel No sabes como te deseo No, no Y me hace daño Saber que esto no puede ser Abrázame Y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No, 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 no ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Si lo avivas con tu respiración Si me besas de ti, no me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes cómo me provocas No, y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y embriágate con mi veneno Pero no sigas así, que ya no puedo más Ya no más No, 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 no No, no, no Na, 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 na No abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así, que ya no puedo más Ya no más.